¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silvatazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información de los deportes porque los bravos siguen con sus trabajos en cancha y ahora lo hicieron en el Estadio Olímpico Benito Juárez, enfocándose en trabajos físicos, tácticos y técnicos y acercándose cada vez más al ritmo de competencia. Pese al intenso calor, la práctica fue de mucha intensidad y al finalizar dio sus impresiones el portero Enrique Palos en esta tercera semana ya de entrenamientos del FC Juárez. Bien, agarrando la forma lo más rápido posible para empezar el torneo y pues bien, yo creo que el equipo nos hemos ido adaptando rápido porque no dejamos mucho de trabajar y pues fue importante para regresar bien. Mejorar todos los gestos que hacemos en cancha, tenerlos lo más frescos posible y te digo, nos estamos adaptando rápido y yo creo que no se perdió mucho. Yo creo que ve al equipo bien técnicamente, que es lo que se puede trabajar un poco más ahorita en pretemporada y pues vamos bien. Seguimos con más de fútbol profesional en nuestra ciudad y es que a finales de julio dará inicio la Liga de Fútbol Rápido Profesional del Estado de Chihuahua. Esto fue dado a conocer por su presidente, Julio César Piñón. Esta nueva liga estará conformada por nueve equipos, cinco de la ciudad de Chihuahua, dos de Ciudad Juárez, uno de Ojinaga y otro de Cuauhtémoc. Siete de los nueve equipos tendrán también representación femenil en este torneo profesional. Los dos equipos de Juárez, Salas la Quinta y Juárez la Raza, jugarán en la unidad deportiva La Concordia, que se ubica en la calle Valle del Cedro, a dos cuadras de la estación Bavícora de Policía. En más de fútbol profesional, pero en El Paso, Texas, como lo han hecho ya muchos equipos en el planeta y en los Estados Unidos, el Paso Locomotive anunció que para la reanudación de la temporada 2020 del campeonato de la USL, los aficionados paseños tendrán la oportunidad de ayudar a llenar las butacas del Southwest University Park con una imagen de sí mismo impresa en un cartón. El costo para estar presente en el estadio será a partir de $35 y el club dirigirá el dinero a fondos de ayuda para el COVID-19. Por ahora el equipo está analizando detalles relacionados con la cantidad de aficionados que podrán asistir en persona a los partidos de la máquina fronteriza en la recortada temporada 2020. Sin embargo, los aficionados de cartón se colocarán en varias secciones por todo el estadio y representarán a los aficionados del equipo. Al final de la temporada, cada recorte será firmado por un jugador del Paso Locomotive FC antes de ser devuelto al aficionado para que se lo lleve a su casa como un recuerdo. Y para terminar, hay un movimiento tremendo de entrenadores de la federación a la Liga del Balompié mexicano. Poco a poco va tomando forma porque de los 11 equipos que hasta el momento ya están oficialmente afiliados para el certamen, nueve de ellos ya anunciaron a sus entrenadores. La baraja es bastante variada porque así como hay un técnico de la Liga MX, también hay del extinto ascenso, también hay un ex técnico de selección y hay varios que están medio verdes. El único con experiencia como entrenador en la Liga MX es Juan Antonio Luna, que dirigirá a los Faisanes de Mérida en el nuevo torneo. Luna ha dirigido a Veracruz, San Luis y América en lo que fue la primera división de la Federación Mexicana de Fútbol. Ricardo Rayas, al frente de los Chapulineros de Oaxaca, tiene una larga trayectoria con equipos del ahora extinto ascenso MX. Su último club fueron los Leones Negros, pero también dirigió en esa categoría a Alebriques, Correcaminos, Mineros, Irapuato, Dorados y en su momento a los Petroleros de Salamanca. El más reciente anunciado es Rodrigo El Pony Ruiz, quien asumirá el banquillo de los nuevos Lobos BUAP. Atlético Ensenada le dio las riendas al ecuatoriano Carlos Torres Garcés, de 68 años, cuyas glorias en el fútbol de su país fueron en la ya lejana década de los noventas. El argentino Germán Aranjo, recordado en la década de los noventas por jugar en los Toros Nesa, ahora dirigirá a Nesa FC. Y Lucas Ayala tendrá su primera experiencia como entrenador con el Atlético Veracruz. El argentino naturalizado mexicano, que inclusive llegó a selección nacional, solo tiene experiencia como auxiliar técnico en el Atlas de la Liga MX durante la temporada 2019-2020. Alcones de Zapopan le dio la oportunidad a Jorge Hernández, campeón del mundo sub-17 en 2005, quien solo tiene experiencia en fuerzas básicas del Atlas. Mientras que los jaguares de Jalisco optaron por que su primera estratega sea el exfutbolista Juan Pablo García, quien apenas tendrá su primera experiencia como timonel. Eso ha sido todo en Silvatazo, pero ya lo sabe, nos vemos mañana.